Catopodis otra vez fue a hacer el ridículo frente a actores que se hacían pasar por tatuadores. Traductor, el ministro de obras públicas de un país sin agua corriente en Icloacas se junta con tatuadores a hablar. Te recuerdo que Massa es el ministro de economía de Argentina responsable del 150% de inflación, 40% de pobreza y ni hablar de los 47.000 millones de dólares que logró que las empresas privadas adeuden a sus proveedores en el exterior. ¿Cómo está la cosa? Te cuento. 150% de inflación, dólar, mil, pobreza, 45%, pobreza infantil, 65%, jubilaciones, 90 dólares las más bajas de la región, salario mínimo, 180 dólares los más bajos de la región, inseguridad y narcotráfico al palo, todos logros de modelo de Sergio Massa. Catopodis no para de entregar el tuje a actores que se hacen pasar por gente laburante, ya lo hizo en un supermercado, ya lo hizo con supuestos de libris que tenían trajes de hace dos años de una empresa y ahora con tatuadores que no caben dudas que van a ser actores como con todo lo que viene haciendo hasta ahora.